hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube ya está la alarma puesta no se escucha aquí nada afuera porque porque aisla la puerta con corcho no sé si lo veis poquito a poco estoy haciendo más cositas en el aviario total completamente de corcho a ver si lo veis por ahí de corcho no sé si se ve bien hoy quiero enseñar la ubicación de los canarios machos y hembra y número de ejemplares por aulas como como lo hago yo este año este año voy a cambiar completamente la cría es decir os explicaré cómo los pongo y por qué mirad y lo ven mirado voy a enseñar mira estos son machos macho 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 estos son machos estos son hembra y esto de aquí es una mezcla que haya un señor estos padres que el criado que ha venido y los ejemplares que están en otro vídeo más detalladamente primero os quiero comentar cuánto esto es si buenamente podéis si no seguí estas pautas si podéis buenamente que no ponerle yo intentaré ayudar a cómo hacerlo es que hace monte todo siempre os he dicho ya la luz la luz muy importante luz no ponerle nada de luz artificial y por la mañana ni por la tarde porque con la luz que es lo que vamos a crearle el celo los canarios y yo lo que no queremos lo que queremos que se pongan fuertes sano y la para mediante 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 aceptable para que ponga las crías el mayor número de huevos posible mirar la ubicación de mirar estos canarios de aquí no veis torro a la blanca con cuatro hombrita que tengo yo aquí y lo que vamos a intentar es si podéis de 45 hembra por jaula de metros con mucho es 66 o 6 como máximo a ver que tengo 23 en briste una roja la blanca del año pasado y dos mosaicas y así la vamos y poniendo todas todo lo que es la hembra porque porque lo que vamos a intentar con la hembra es un grupito grupitos de hembras porque porque la hembra mira esto está pidiendo ya ahí la ha visto uno está pidiendo celos la hembra son las que se le acerca a los machos y por eso este año en vez de coger ponerle los machos donde la hembra vamos de todo lo contrario la hembra lo vamos a llevar a ver si te de los machos los machos que hago con ellos y de los rojos mosaicos aquí en amigos de nitro mira que los rojos mosaicos de de richard por aquí se ven bien no veis no tengo los machos de tres en tres no tengo más de tres en tres tres masitos aquí otros tres masitos aquí dos masitos aquí esto de aquí lo que pasa es que una una hembra y esto está lo vendido y están en todo aquí por eso voy aquí cuatro machos pero son verdad tres más de una hembra además del año pasado como vemos se ve por el número de anillas y así lo vamos viendo todo lo veis aquí igual cuatro hombrita cuatro hombrita y la comida está en la ubicación pondremos unos tres más juntos porque porque todavía los machos no queremos que se encelen y que se hace los tres más juntos pegarte pegarte corre por un lado para otro y así no se encela tanto y como usted por ejemplo macho con hembra al día lo que inducimos a la hembra pone huevo y arcelo y se vuelve en lo que entonces una pelea viva no lo mismo tener aquí tres machos que tres más y una hembra se volverían completamente locos los machos para coger ocupar su sitio su hábitat que sería la aula de metro y se pelearía uno con otro para ver quién es el que manda dentro de la jaula y quién es el que domina sobre la hembra así lo que hacemos es que no se ve ni de jaula con jaula por ahora en la jaula con jaula no se va viendo porque como pongamos aquí macho aquí hembra ya la hemos liado y así lo que vamos haciéndolo con todo es ya mostraré mirad ya mostraré qué tipo de bizcocho utilizo mixtura el gris obviamente el gris una mixtura que es la que utilizo yo esta mixtura de aquí canario sus prefíndores pero a la misma vez a la hembra a la hembra lo que le hago le hago un aporte extra de un aporte extra de cañamón para que se ponga un poquito más gorda y aunque aquí no hace prácticamente nada de frío porque es que lo que hace en el aviario son 20 grados y fuera ahora mismo hace lo vamos haciendo y poniéndole su agua su bizcocho su mezcla de semillas y su gris y ubicando la hembra fin que no se vean directamente más o con hembra que sea en diagonal por ejemplo estos machos ven a esa hembra pero no tienen nada que ver lo veis estos son los nuevos ejemplares que ya vamos a traer en el siguiente vídeo aquí tengo los rizos todavía faltan por llegarme los pájaros de italia los robos mosaicos de italia los robos la blanca de italia y los rizados del norte y los rizados del norte que está muestra un poquito más de rizados del norte blanco y verde para mezclarlo con esto para sacarlos los rizados y entonces ya haciendo resumen este año crearé los timbrados como vemos aquí las hembritas las que aquí hay seis hembritas lo verá estamos preparando su gris su mistura lo voy a poner cindoré obviamente todo su pasta un poco blanca y el agüita que el agüita cada dos días de los cambio entero y ya está y aquí yo me fijo por cierto ese bebedero está mal aunque se ve aquí ahora son bebederos medio litro y ya está y sus bañeritas y sus frutitas y ya mismo mostraré las mixturas y la forma de comer que tienen y algún truquito para darle de comer que ya lo veréis y aquí en resumen y poniendo las hembras cada una situada en su sitio por ejemplo que hay cuatro fritas que no vea que brita que cualquiera dice una hembra que parece un macho perfecto con la careta y así ponemos y así ponemos la de cuatro o cinco seis hembras los machos tres como mucho en que de tiempo con la que no haya una saturación de machos y así como todos tres cuatro machos más de cuatro machos no recomiendo si podéis que no poner las hembras solas en un boladero y darle de comer los machos ya y poniéndolo en su sitio ubicándolo todavía queda dos meses y medio para echarlo cría que ahora lo estamos preparando así que seguí estos pequeños consejos y verá la cría que tendréis y aquí os dejo os dejo con los rolas blancas mira que hembra hasta a otro amigo de los canarios hasta otro amigo timbrado hasta luego adiós y